Que le vaya bien a mi amigo el chicharito No les puedo desear No les puedo desear más Viene el equipo allense, pierna izquierda ¡Tiro! ¡Gol! ¡De la allense! ¡Gol! Sigue tocando la... Bueno, ahí se equivoca, cuidado Porque viene el equipo distante, hace la jugada Parece que había peligro, sigue habiendo peligro ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Sencillamente ¿Quién pidió otra ambulancia que se ve por allá, eh? ¿Alguien pidió otra? Ahí viene el Dinamita, se barre, la tiene Dinamita Retrocede, entre rebotes del centro Le queda la baja ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!